Eh, muy buenos a todos, aquí yo grabando al llegar a grabar mi ordenador que me parece que... se ha jodido. Es todo mi ordenador y es una pantalla, no me ha podido grabar unos días, pero nada. Nada, nada y nada. Lo siento. Tendría que ser grabado y otro tipo de cosas. Esto parece a mí que... fue muy jodido para grabar. Mira, es muy jodido, tío. Pues bueno, a ver, es que el país es una idea, sí, me ha llevado un par de días. Sí, me he subido vídeos de la Play. Suben las campanas de Black Ops. Tío, Black Ops, Sharky, Weas. Black Ops 2, Black Ops 1, tío, un charte, un charte, tránsito lo que hago, estoy dando vueltas en vídeos de silla. Sí, tío. Sí, tío. Estoy todo loco hablando de vueltas en la silla. Bueno, tío. A ver, bueno, eh, subí todo tipo de vídeos. Hasta otro chavales. Y va. Tío. Tío. Tío.